Creo que parezco un poco gil*** dando palmas Vamos a dejar de lado las tonterías y vamos a hablar del vídeo de hoy que viene cargadito Pero antes de todo, necesito un ambiente así como épico Así que por favor editor, haz tu magia Creo que así mejor Y ahora ya por último, falta una música bien pero bien épica Así que 3, 2, 1 Esta no Esta tampoco Ahora sí, llevo meses y meses sin traer un challenge al canal y creo que ya va siendo El reto de hoy consiste en agarraros muy pero que muy fuerte a la silla porque es que vais a flipar En primer lugar, nuestro objetivo al aterrizar es encontrarnos una caña de pescar Cuando ya hayamos conseguido una caña de pescar nos iremos andandito al río más cercano Bueno, en verdad no sé si es un río o un lago lo que hay en Fortnite Confirmármelo abajo en los comentarios por favor Una vez que hayamos llegado al río cogeremos nuestra caña de pescar, la lanzaremos y con las armas que pesquemos tendremos que ganar la partida Ahora sí que sí, el challenge está más que explicado y antes de todo quiero que todo el mundo que ahora mismo esté viendo este vídeo Se suscriba y deje un pedazo de like Estamos a punto de llegar al millón de suscriptores Una vez dicho todo esto, dentro challenge Que es broma, que es broma, se dice challenge Tremenda pronunciación La pregunta del millón Exhal, ¿dónde piensas aterrizar para que te toque una caña? Tengo infinitas esperanzas en caer en Alameda afligida y nada más aterrizar me hice una caña Como esto sea así, se me va a caer El huevo derecho La verdad es que es un challenge bastante complicado porque a lo mejor te toca durante toda la partida solo pistolas O a lo mejor te toca una escopeta, un subfusil y un fusil Todo depende de la suerte que tengamos Parece ser que por aquí, por Alameda caiga algún que otro enemigo, pero tranquilo Vamos a aterrizar rápidamente en esta casa, si no me equivoco, aquí tendría que haber un cofre, perfecto Como me toco una caña me rayo No me lo creo No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Una caña nada más empezar! No, 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 que tenemos aquí un enemigo que ni la había visto Vámonos, 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 vámonos Como me maté y lloro Ay, 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 que me ha tocado la caña, no puedo morir, no puedo morir Le vamos a intentar hacer la picho lío y vamos a ir al lago a pescar armas para cumplir este jodido challenge Es que caigo y me toca la maldita caña a pescar ¡Estamos de suerte! Rodeamos por aquí rápidamente sin que nos vea el enemigo y nos dirigimos al lago o al río Es que no sé ni qué es, la verdad Confirmármelo abajo en los comentarios Yo cada vez lo llamaré de alguna manera Solo espero no encontrarme a nadie Ay, 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 que no puede ser que el enemigo justo esté yendo para el mismo lado que yo Esto sí que es mala suerte No me ha visto, no me ha visto Vamos a ver si llega la caña desde aquí Me da a mí que no llega, ¿eh? F en el chat, vale, yo creo que aquí podemos pescar tranquilos Vamos a ver si pica el anzuelo Vamos, 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 por favor Una pistola me conformo Y me toca un pez, ¿qué? Por favor, Fortnite, no empecemos Vamos, dame una escopeta, un fusil, un subfusil, lo que sea Pero que mate Por favor, confío, confío, confío Y me toca una maldita lata oxidada F en el chat, chavales F en el chat A ver si por este lado nos toca algo Porque me da a mí que por ese lado no nos va a tocar nada Ha picado, ha picado el anzuelo Tenemos balas Solo nos falta el arma Sigo teniendo fe en que me toque algún arma Vamos, por favor, vamos Pero, pero, bro Me estoy empezando ya a cabrear Seguire luchando, chavales Porque me toca un arma Vamos a ver si ahora es la vencida Vale, tenemos fusil Perfecto Pero claramente no me conformo con esto Así que seguimos picando Una escopetita Un subfusil Algo, algo, algo tocho, ¿sabes? A lo mejor no podemos llevar la kill de ese enemigo Vamos a ver Exhal, mátalo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay muchos zombies, ¿eh? Vemos por ahí al enemigo Vamos a ver si lo podemos matar Le estoy dando a los zombies Está una bala, chaval Está una bala, está una bala Exhal, mátalo Madre mía, el chaval que se va volando Está una bala Está una literalmente bala Mira, el chaval Como huye el cabrón Ahora mismo está por el agua Lo matamos, está una bala Ahí estamos Primera kill de la partida Y vamos a seguir pescando Que nos quedamos sin balas Y sin arma Por favor, por favor Dame algo tocho Otro pez quellín Estoy hasta los co... Por favor, pescame algo Péscame algo Dame algo, dame algo, dame algo Y me toca materiales Si me tengo que tirar aquí toda la tarde Pescando, lo haré Vamos, Fortnite Por favor, dame algo A ver, a ver, a ver ahora Y me toca un pescado Joder, chavales Cada vez estoy perdiendo la paciencia Pero confío en que me dé algo Tenemos balas Perfecto Vamos a tirar la caña por ahí lejos A ver si pescamos algo con suerte Por favor, Fortnite Sácame algo, sácame algo Vamos a ver si esta es la vencida Y me toca más madera De verdad que yo no sé qué hacer A ver si aquí que hay pececitos al lado Pesco algo, ojito ¡Oh, ahí va! ¡No me lo creo! Escopeta de corredera legendaria Estamos de suerte Ahora sí, chavales Ahora sí Esta partida se gana Vamos a ver si con mucha suerte Sacamos un subfusil Aunque sea A ver si hay suerte A ver si hay suerte Ha picado algo de azúbelo Y nada No pasa nada, chavales Yo creo que con la escopeta que tenemos Ganamos la partida Con lo que molaría Poder coger ese loot Pero no podemos Ya que estamos haciendo el challenge De ganar solo Con el loot que nos toca En el lago O en el río Es que no sé lo que es Posiblemente en esta ciudad Haya gente Vamos a ver Por ahora no estoy escuchando Tenemos Eh, nos están disparando desde lejos Tenemos por aquí un enemigo Vamos a ver si le podemos matar Y nos llevamos la segunda kill Mira al chaval, mira al chaval Parece que no se entera ni del clima A ver, a ver, a ver, a ver A ver, no sé si en vuelo o en malo No sé, no sé, no sé Estoy ahora mismo un poco rayado Pero lo único que sé Es que lo voy a matar Como me llamo yo Desde el 04 Vaya escopetado Que se ha llevado este señor Por favor Está una bala Está literalmente A una bala Excel, perfecto Ay, no me lo creo Que no pueda coger este loot Qué pena, tío Qué pena Lo dejamos por aquí Y espérate que me viene otro enemigo Eh, eh, con bazooka y todo No, me lo creo que me quedo sin materiales Vamos a ver Vaya Buah, no sé hablar Vaya gestión de 60 Que se ha comido mi compañero José Ramón Está una bala Madre mía Estamos imparables Y de nuevo FNC Porque no podemos coger ese loot Ya que estamos haciendo un reto Llevamos ahora mismo 3 kills Que eran aún 18 enemigos Y como no cojamos balas No vamos a poder ganar la partida Posiblemente uno de los retos Más difíciles que he hecho en mi vida Y el más épico también Ahora lo que voy a hacer es Picar materiales Para tener para futuros propes Y después iremos a por balas Porque mirad Solo tengo 8 y 3 La verdad es que podría coger Aunque sean las balas Y los materiales De los enemigos que voy matando Pero lo vamos a hacer Épico, ¿no? Lo siguiente Y vamos a ganar esta partida Sin lootear a nadie Solo con el loot que me toque En el río O en el lago Que repito No sé cómo se llama Voy a intentar matar a estos zombies a pico Para coger Ay, ay, ay Pero si me acabo de quitar todo el escudo Yo me pego de aquí A ver si me va a matar este Este maldito A ver si me va a matar Este maldito monstruo Que es más feo que cagar para adelante Ahí el punto Chavales, ahí el punto Vamos a ir nadando por todo este Y vamos a llegar al punto Let's go, let's go Parecemos ahora mismo sirenas Mirad a la velocidad que voy Quedan aún 12 enemigos Llevamos 3 kills Y para el reto que estamos haciendo La verdad es que nada mal Estoy escuchando a alguien aquí Disparando con el fusil Tengo miedo, ¿eh? Como me mate Voy a llorar A ver si lo podemos matar Madre mía Me llevo la Se lleva el chaval La última bala Exhal, matalo Exhal, matalo Ay, 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 que malo soy La última bala La última bala que me queda Ay, que me he quedado sin bala No me lo creo Voy a ir a por el escopeta Está ahora mismo A una bala Exhal, por favor, matalo Ay, que es un bot Que se está curando No me lo creo Exhal, no llega la escopeta, ¿verdad? Ay, que no llega la escopeta Nos acercamos, nos acercamos Tranquilos El chaval y se entera ¡Pum! ¡Nueve! ¡Ay! Y muerto Madre mía, madre mía ¡Qué mala es la gente! Tengo ahora mismo Cero balas de fusil Y solo cuatro de escopeta Como no me pongo a pescar Cual desgraciado Me da a mí que esta partida No la gano A ver si pescamos algo de balas Vamos a ver Me están disparando desde La otra punta de la isla Y como me den una bala Es que literalmente Que me revientan, ¿eh? Vamos a ver si con suerte Pescamos algo de balas Porque vamos muy mal Vamos a ver, vamos a ver Por favor ¡Ay! Hemos cogido solo madera Por favor, solo te pido Un par de balas de fusil Quiero ganar esta partida Mira, mira Me están disparando Me están disparando Y como pierda Voy a llorar Chavales, como he llegado Al top 10 En este challenge Yo creo que me permito Lootear solo Las balas y los materiales Porque es que de verdad Que si no es imposible Pero aún así estamos ganando Con el loot que nos ha tocado En el río Porque el fusil Lo he conseguido pescando Y la escopeta también Y yo creo que por coger Un par de materiales Y balas El reto sigue siendo Igual de tocho ¡Ay, ay, ay! Que viene la zona por detrás Tenemos el punto al lado Y quedan los últimos Cuatro enemigos De la partida Ah, que tenemos aquí A un chaval Viniendo de la zona Al cual vamos a intentar matar Con nuestros poderes De super otaku Vaya, vaya, vaya Escopetado que se ha llevado Este pobre hombre Está ahora mismo Una bala Anónimo 264 Para lobby, chavalín Últimos dos enemigos De la partida Para completar El challenge Más épico de mi vida Estoy nervioso, eh Estoy muy, pero muy nervioso Y tenemos que ganarla Con un fusil gris Con 16 balas Y una escopeta legendaria Con 14 balas Estoy preparado Tenemos aquí A uno de los últimos Dos enemigos Que faltan de la partida Vamos a ver si lo puedo matar El chaval Muy bueno Lo que es No parece Madre mía Toma por tonto La que me he llevado Madre mía No pasa nada Porque nos echamos Por aquí rápidamente Dos mini escudos Tenemos aquí al chaval Justo debajo nuestra Picando Pero lo que no sabe Es que está en blanco Y le vamos a meter Un escopazo Que lo vamos a reventar No le vamos a lootear Madre mía Que casi me como el bazooka Ha pasado por debajo De mis piernas Último enemigo De la partida Estoy ahora mismo Llorando de la alegría Vamos a ganar Con el loot Que tenemos ahora mismo No vamos a lootear Nada de nada Exhalmátalo Exhalmátalo Lo 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 Me estoy quedando sin balas Le subimos Le subimos en plan En plan épico Vaya escopetado Que se ha llevado Vaya escopetado Que se ha llevado No me lo creo Se ha suicidado Y conseguimos La victoria magistral Estoy ahora mismo Flipando chavales Hemos conseguido El maldito challenge De coger una caña De pescar Ir al río Coger un par de armas Pescando Y ganar la partida Estoy ahora mismo Flipando Así que chavales Hasta aquí el video Y si os ha gustado No olvidéis de reventar El botón de like Suscribiros si no estáis Muy importante Utilizar el código Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias!